El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Acaso no te has dado cuenta? Era poderoso en obras, un gran profeta Jesús, no me abandones Y quédate conmigo en este pan Jesús, la tarde llega No me dejes con esta oscuridad Que me mata, no me deja amar Que me quema cada vez más Quédate Jesús aquí No me dejes con esta oscuridad Poca fe en su corazón Que lentos y tardos para entender Todo esto ya estaba escrito Que padeciera Jesucristo No hay nada que temer Era tarde Le invitaron a comer El sol caía Comenzaba a oscurecer Tomó el pan y pronunció La bendición Se abrieron sus ojos Será el Señor Jesús, no me abandones Jesús, no me abandones Y quédate conmigo en este pan Jesús, la tarde llega Jesús, la tarde llega No me dejes con esta oscuridad Que me mata, no me deja amar Que me quema cada vez más Quédate Jesús aquí Jesús, la tarde llega Jesús, la tarde llega Jesús, la tarde llega No me dejes con esta oscuridad Que me mata, no me deja amar Que me quema cada vez más Quédate Jesús aquí Quédate Jesús aquí